Bueno, pues yo voy a entrar al trapo. Voy a entrar al trapo porque efectivamente yo creo que el sentido y el que ha estudiado un poquito lo que significa libre comercio, ¿sabes? Significa libre comercio de las empresas. Nada más. Y proteccionismo, la antigua podía ser malo, pero nosotros apostamos por el proteccionismo de la sociedad, de los derechos sociales, de los más débiles, y eso siempre hay que protegerlo. Y de efectivamente, efectivamente proteger la agricultura local, proteger a nuestros campesinos. Proteger nuestra sanidad, proteger nuestra... No podemos ir en contra de él. Nuevo que llamamos proteccionismo basado en las tres es. Y en Latinoamérica precisamente se ha cogido otro modelo, no el de Mercosur, se ha cogido el modelo del ALBA. Que el comercio tiene que haber lo imprescindible porque no somos tontos, no podemos prescindir de lo básico. Si no lo tenemos, tendremos que efectivamente recurrir a ciertas cosas, pero con otros principios. Principio de justicia, principio de complementariedad. Mira, no tengo nada para venderte, pero te vendo mis médicos, o te presto mis médicos y si me das complementariedad, nos ayudamos. Esos son otros principios. Luego del proteccionismo antiguo, pues efectivamente puede haber caciques. No queremos nosotros ese proteccionismo, pero sí queremos proteger a los más débiles, a la naturaleza, y tener unas normas éticas. Yo creo que no hay debate. Yo creo que los que estamos trabajando en el libre, en estos temas, lo tenemos muy claro. Y los que piensen que la palabra libre comercio, la gente lo malo que es muy golosa, porque lo barato atrae mucho. Y eso es lo peor. ¿Cómo convencemos a la gente que no vaya a un gran hipermercado a comprar un producto que viene, o un plum cake de Alemania, mil tres, no sé qué? ¿Cómo le vamos a convencer si es más barato? Pues nos puede costar trabajo, porque dejar de ir a los grandes comercios y comprar un producto local, o unos huevos donde no maltratan las gallinas, nos va a costar trabajo, porque no hay dinero.